La secretaria del Comité de Seguimiento de Inversión de las Regalías, María Clara Quintero, se refirió al recorte para el 2013 y 2014 de las regalías directas por la explotación del carbón en el Cesar, que equivale a un 58% en disminución de los giros al ente territorial. Significa una situación muy complicada porque venimos acostumbrados a vivir de la bonanza de las regalías y aunque ya lo sabíamos que las regalías realmente iban a disminuir cada vez, es difícil siempre cuando nos dicen ya llegó la hora. Efectivamente el 58, casi 60% de la rebaja en regalías es una cifra muy importante, que nos va a dar muy duro y que exigirá por parte de la gobernación y los alcaldes tomar medidas pertinentes para que hagan rendir mucho más los recursos. Señaló que los congresistas del Cesar deben trabajar para que las cifras no sean tan drásticas. La gobernación del departamento bajó de 158 mil millones a 93 mil millones, 158 mil fue lo que recibió este año, 93 mil es lo que va a recibir en el 2013 y 93 mil en el 2014. Eso es realmente lo que se proyecta para estos años en un proyecto de presupuesto que apenas empezó a debatirse en el Congreso de la República, apenas está en Cámara de Representantes y esperamos, como decíamos en nuestro boletín, que esto sirva de alerta a los congresistas del Cesar para que efectivamente puedan luchar para que estas cifras no sean tan drásticas como las que presentó el gobierno. Dijo que todos los municipios se ven afectados por el nuevo sistema general de regalías a excepción de Codasi. Para Codasi, por ejemplo, es el único que muestra un incremento, mientras Chiriguaná es terrible, para Chiriguaná es el 70% de sus recursos, la agua le baja casi el 50 y pico por ciento, el paso el 38%, así que realmente va a ser muy muy duro para que hayan adelante acostumbrados o mal acostumbrados a la bonanza. Así como hay recortes por conceptos de las regalías directas, van a aumentar los que corresponden a los distintos fondos, aseguró la funcionaria del CESIR. Indicó además que se requiere planeación. Lo que hay que pensar es que al mismo tiempo que las regalías directas, porque todas estas cifras corresponden a regalías directas, entonces, así mismo como las regalías directas están bajando, las regalías que van a manejarse a través de los fondos, de los cinco fondos que trae el nuevo sistema, van a aumentar. Entonces, hay que poner mucha planeación y pensar en que hay que aprovechar los recursos de estos distintos fondos. Es más, ya para el año 2013-2014, los recursos destinados al CESIR en estos fondos aumentan el 11%. Mientras rebajan tanto, ya empiezan a aumentar en los fondos. Entonces, hay que tener mucha claridad en eso para que se aprovechen estos fondos. Gracias.